Nuestra siguiente protagonista se llama Trini Márquez, es sevillana del barrio del Cerro del Águila... ...y tiene una conexión muy fuerte con Alemania desde pequeña... ...estudió en el Colegio Alemán de Sevilla, ahí aprendió el idioma y años más tarde se vino aquí... ...a Hamburgo de Erasmus y pasó lo que tantas veces pasa... ...que se enamoró de un hamburgues y ahí la vida le cambió... ...Trini trabaja como profesora, ha formado aquí una familia... ...y aunque ya está pensando en la Vuelta a Andalucía... ...de momento vive muy feliz en Hamburgo y en su barrio que además está de moda, Ótense. Buenos días Trini, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Encantada, encantadísima. De venir aquí a tu barrio, ¿no? A mi barrio, Ótense. Ótense, ¿aquí vive Trini? Aquí vivo yo, con mi familia, Ótense, que pertenece al distrito de Altona, en Hamburgo... ...y es un barrio, la verdad es que bastante multicultural, muy bonito, las casas muy bonitas, todo... Mucho ambiente, mucho cine, teatro, bares, supermercados, mercados... ¿Y tú eres sevillana? Sevillana. ¿De qué parte? Del Cerro del Águila. Ole, del Cerro del Águila. Niña y Taza. ¿Eh? Barrio auténtico. Barrio, barrio. ¿Qué hace una sevillana del Cerro del Águila en Hamburgo? ¿Cómo es la historia Trini? Pues el Erasmus. El Erasmus. La beca Erasmus, tan conocida. Me trajo aquí en el 2012-2013. Estuve un año y nada, conocí al que ahora es mi marido. Y ya te quedaste. No, 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 que éramos amigos. Tan rápido no fue. No, 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 no. Y yo me fui a Sevilla, volví, terminé mis estudios, trabajé para sacar un poquito de dinero y ya me vine para acá. ¿A qué te dedicas? ¿A qué Trini? Yo soy profesora, soy profesora de Biología y de Español. ¿Y dónde trabajas? Pues trabajo en un instituto, en Einsbrüttel, en otro barrio, y también trabajo como educadora en un cole de primaria. Y este barrio, además, tiene una curiosidad, que este barrio perteneció a Dinamarca durante 200 años. ¡Anda! Entonces este barrio es mucho más abierto que lo que es la propia ciudad de Hamburgo, por eso mismo. En 1640 o por ahí se pasó la ciudad de Dinamarca y venía aquí la gente que en Hamburgo no tenía cabida, por lo que fuera, por temas de religión, estatus. El símbolo de Hamburgo es una fortaleza con las puertas cerradas, que es como para mí y para adentro protejo todo lo que es Hamburgo. Y el de Altona es con las puertas abiertas. Estoy viendo ahí en la puerta de Seba Trini un simbolito así como de la marihuana. Sí. ¿Tachado? ¿Eso qué significa? Que ahí no se puede tomar marihuana, claro. Que ahí no se puede fumar marihuana. ¿Pero por qué hay que especificarlo? Porque la marihuana es legal. ¿Aquí es legal? Aquí es legal. Tú puedes fumar aquí en cualquier sitio, puedes tenerla en casa también, desde hace poco es legal. Y aquí en muchos bares también se puede fumar dentro. ¿Qué es lo primero que me va a enseñar en tu barrio? ¿Qué podemos ver? Pues mira, aquí tenemos el mercado ecológico de aproximación y demás donde vamos a comprar nosotros todos los... Vámonos paseíto a ver cómo está el género, ¿no? Fines de semana, venga. Venga, vamos, está ahí, ¿no? Venga, vamos, está ahí, ¿no? Que buen color y qué buen olor, Trini, ¿eh? Sí, las frutas, las hortalizas... ¿Aquí compras tú, entonces? Aquí compro yo, compro yo aquí lo que es la carne sobre todo, alguna fruta también y en los quesos. Aquí encuentras prácticamente menos pescado de todo. Lo que está la gente muy calladita, ¿no? Esto es como en el mercado del cerro, por ejemplo, no es, ¿no? No, 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 aquí la gente es bastante callada y habla muy bajito, muy bajito, muy bajito. Los precios son caros, la verdad. Esa es la pregunta del millón, Trini. Carito, ¿no? Aquí hay que gastarse... Hamburgo es una ciudad con poderío, tengo yo entendido, ¿verdad? Sí, aquí es la ciudad donde más millonarios viven en Alemania. Por eso está tú aquí, ¿no? Cuando trabajo. O sea, que aquí hay un nivel de vida alto. Ya, por ejemplo, el tema de alquiler de pisos y demás, eso ya... Eso no hablamos, entonces, ¿no? Eso mejor no hablamos. Eso mejor no. La vivienda es un problema ahora mismo mundial. Mundial. Pero, claro, hay determinados sitios donde se nota mucho más. Sí. ¿Cuánto cuesta un alquiler aquí, Trini? ¿Cuánto pagáis vosotros, por ejemplo? Dos mil, dos mil cuatrocientos al mes. ¡Ostras! Sí. También un piso nuevo, un bajo con un jardín, un poquito, casi cien metros cuadrados. Tú tienes un niño, necesito tu espacio. Yo tengo un niño, claro, antes llevamos ahí, mi niño tiene dos años, nos mudamos cuando él tenía tres meses, después de un año y medio de búsqueda activa de piso. O sea, que alquilar un piso es una odisea. ¿Total? Sí. Es fácil encontrar trabajo aquí, asentarte. Sí, bien tirado. Encontrar trabajo es fácil. Alemania, desde luego, las cuestiones laborales las tiene bien organizaditas. Además, no es necesario que hables alemán. Si te defiendes en inglés puedes encontrar trabajo. De cara al público, en hoteles, en bares, en tiendas, puedes encontrar trabajo. Además, ya. Una cosa muy curiosa aquí son las vacaciones del colegio. Aquí no tenemos toda Alemania, hace vacaciones en la misma fecha como en España, ¿no? En plan, a finales de junio, vacaciones. Aquí no, aquí depende de la comunidad autónoma en la que vivas. Tienes vacaciones, van rotando. Empiezas a lo mejor a finales de junio, son seis semanas solamente. La comunidad autónoma, la tuya, empieza tres semanas después. O sea, que el agosto típico nuestro que separa a España, ¿no? Que decimos siempre, aquí no. Va siempre como rotando, todo pensado. Escúchame, los alemanes, desde luego, todo pensadito. Todo pensado. Para producir, además, para que esté todo funcionando todo el tiempo. La maquinaria siempre, siempre funcionando aquí. ¿Qué hacemos ahora, Trini? Pues mira, tengo una sorpresa. Te voy a llevar a un sitio que es único. ¿Sí? En Hamburgo. Me fío de ti, ¿no? Sí, venga, vente. ¿Dónde nos hemos metido? Madre mía, madre mía. Pues estamos debajo del agua. ¿Debajo del agua? Debajo del elba. Estamos ahora mismo... Soy un pedazo de túnel. De túnel. Se llama el antiguo túnel del elba y se construyó en 1911. Madre mía. Claro, para que ayudara a los trabajadores que irían en San Pauli a cruzar hasta el puerto y los astilleros porque el puerto de Hamburgo, como ya sabéis, muy conocido, mucha fama, tuvo una hoja muy importante. Y tenía tantos trabajadores que para no dar la vuelta por toda la ciudad venían por aquí. Guau, o sea que ahora mismo estamos rodeados del río elba, ¿no? Sí. ¿Cuántos metros hemos bajado? Un montón. Hemos bajado unos veintipico metros, por ahí viene, veintiún metros. Sí, escalera para abajo. Escalera para abajo. Y ahora atravesando el agua, ¿cuánto es de largo? Es larguísimo. Cuatrocientos treinta metros. Y estamos ahora justo en la mitad, ¿no? En la mitad. Eso es lo que ponéis en perfecto alemán. La mitad del túnel. Luego, uy, hay tráfico aquí, se enfadan, ¿por qué? Porque estoy yo pisando un poquito de... Porque estás tú pisando un poquito. Vamos a seguir entonces para adelante, ¿no? Vamos a seguir para adelante. Ahí hay vistas de la ciudad. Unas vistas muy bonitas, se ve todo el archillero también, muy importante, el puerto de Hamburgo para la ciudad y para Europa. Claro, por eso está este túnel así, ¿no? Este túnel para los trabajadores y todos los... Por aquí, por aquí, por las ceritas, que si no... Vaya pasada el túnel, Trini. Una pasada, único. Por ahí hemos venido, ¿no? Por ahí abajo. Por ahí, por la cupulita por ahí, hasta aquí. Y ahora, ¿qué está el premio? Aquí está el premio El Mirador, con esta vista panorámica de Hamburgo. ¿Tu ciudad? Mi segunda ciudad. Uy, uy, ya me ha corregido, me ha corregido. La primera es la primera, ¿no? La primera es la primera. Pero eres muy andaluza, de todas maneras. Tú no has perdido ni tu acento, ni tu carita, ni tu sonrisa. Es una militancia, ¿no? Tú me ha llevado... Yo, sí, sí, yo andaluza, los cuatro comadres de Granada, abuela de Granada, otro abuelo de Jaén, abuelo y padre del Atalaya, del Río Tinto. Yo con el invierno, por ejemplo, y tampoco tiene por qué ese invierno, es que lo que estamos teniendo hoy no es normal aquí, es que no hay luz. Entonces hay una que se llama la pinta de presión, que es como la depresión de invierno, que a mí me dura prácticamente todo, a muchos, no a mí, a muchos españoles, y sobre todo andaluces, nos dura prácticamente todo el año, porque es eso de que no sale el sol. Se está mucho de menos. Bueno, también ahí es muy difícil, ya hablando ya de maternidad, pues la maternidad sola aquí. Yo disfruto mucho a mi niño y me da mucha pena que mis padres no lo disfruten tanto, que estén tan lejos, mi abuelo, que yo sigo teniendo un abuelo, pues que lo vea cada vez que estemos allí solamente, mis tías, bueno, mis primas, todos mis amigos, ¿no? Tengo un grupo de amigos que quiero mucho y me da mucha pena no estar con ellos ni que mi hijo crezca con lo suyo. Llega un punto que ya es como, estoy acostumbrada, lo he probado, pero ya me entra otra vez el gusanillo de en algún momento vivir con mi familia para vivir en, si se puede, en Sevilla. Y disfruto también con mi marido y mi hijo, que dan también esa espontaneidad allí de no tener que hacer planes. Luego vamos a conocer a tu marido y a tu niño, ¿no? Sí. Le preguntaré a él, ¿vale? A ver qué te dice. A ver qué me responde, pero escúchame, yo tengo un poquito de hambre. Vamos a comer. Vamos a comer algo, ¿no? Vamos a comer. Hay comida típica de aquí, de Hamburgo, ¿no? Cositas propias. Comida del norte de Alemania. ¡Olé! Y vamos a ver si te gusta. Venga, pues vamos a comer. Vámonos, para allá. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mis pies. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es febril la mirada, enrante en la sombra, te busca y te logra vivir. Que me gusta ver los platos, los platos, madre mía. Llenos, los platos llenos. Esto es Alemania pura, ¿eh? Esto es Alemania pura. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos salchicha de ternera, con su salsa de mostaza a la trevesta, tu codillo, con el sauerkraut, con la ensalada de col. Me encanta. Y mi filete empanado. Como si te fuerais a la playa ahora, ¿no? Que para ellos es un manjar y para mí es comida de piscina de playa. Claro, claro, claro. Pero esto de ellos lo venera, ¿no? Esto es de Austria, ¿no? Es de Austria, efectivamente. Típico de Viena, pero primo hermano. Primo hermano. Y este pan es también un clásico, ¿no? El bretzel. El bretzel, el pan ahí entrelazado. El pan entrelazado, que es un poco salado. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué te come tú allí? Yo, el día que llego a mi casa de Sevilla, lo primero que tiene mi madre para mí es un cocido con una pringa. Olé, aunque sea verano. Aunque sea verano. Se pone el aire más alto. O sea, yo, a mí eso, y siempre que viene me lo hace aquí. Vamos a probarlo, ¿no? ¿Provecho? Yo, arcodillo del tiro. Mira, 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 qué maravilla, mira, qué maravilla. Mira, mira, aquí. ¿Cómo nos vamos a poner? Luego nos daremos un paseíto, ¿no? Sí. Tengo sitios para enseñaros luego también. Salud, amiga. Salud, que aproveches. Buenísimo. No es para todos los días, pero buenísimo. Qué maravilla. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos en un punto bastante importante de la ciudad también. Eso es un búnker de la Segunda Guerra Mundial. El búnker de los medios o el búnker de San Pauli se llama. Porque estamos en el barrio de San Pauli y, bueno, pues como ves ahora, le han puesto mucho verde. Se inauguró hace relativamente poco y puedes subir arriba. Es un poco como las setas en Sevilla ahora. Un mirador. Entonces ahora subes gratis también hasta arriba y ya te puedes dar toda la vuelta. ¿Cuál es la historia del búnker entonces? Pues este búnker se hizo en la Segunda Guerra Mundial, obviamente, para proteger a la población civil de Hamburgo. El 80% de toda la ciudad se destruyó. Con una, por ejemplo, la operación Gomorra, que fue muy conocida. Es que se destruyeron el 80% de la ciudad y la gente, pues claro, huía a toda costa por salvar su vida y se metían en búnkers como estos. Y en este punto también, Trini, estoy viendo cositas como esa pedazo de torre. La torre de televisión de Hamburgo. Se parece un poco a la de Berlín, ¿no? Que es muy famosa también. A mí me encanta, es muy bonita. Antes se podía subir, pero lleva como 20 años cerrada. Ahora mismo estamos rodeados de cacharritos, ¿no? Que les digo yo. Cacharritos de toda la vida. Los cacharritos de las ferias. Estamos aquí en... El infierno. ¿Eh? Esto es la calle del infierno. Esto es un montaje de una feria, ¿no? Sí, aquí cada tres meses ponen lo que es la Dome, se llama, que es una cacharritos y puestos de comida rápida. Es bastante conocida y suele tener bastante público. ¿Tres veces al año tienen ferias? ¿Tres veces al año? Pero casetas no hay, ¿no? No, casetas no hay. Sevillana, rebujista, eso no. No lo han conocido todavía. ¿Te vienes tú aquí con tu niño? ¿No? Todavía no, todavía no. ¿Un chico? ¿Ya pedirá, ya pedirá? Ya pedirá, ya tendré que traer los cacharritos. Tiene dos añitos. Dos añitos. Max. ¿Y tu marido se llamaba? Yul. Yul. Julián. Julián, preséntame al Julián y al Max. Yo te lo presento ahora. Te lo voy a presentar además en un sitio que hemos ido mucho, nos gusta mucho y creo que a ti también te puede gustar. ¿Sí? Vamos a conocerlo. Vamos. Hola. Hola, gordo. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué tal? Soy Yul, encantado. Julián, yo Luis, encantado. Qué guapo os ha salido el niño, ¿eh? Ya ves. Pues muchas gracias. Gracias. La mezcla. Qué guapo eres tú, ¿eh? ¿Tenías ganas de ver a mamá? ¿A que sí? Claro. Llevas todo el día con el padre, ¿no? Sí, eso es. ¿Eh? Un poquito en casa, más o menos. Que me ha dicho que estabas esperándonos aquí en tu sitio favorito de Hamburgo. Hombre, claro. Esto es un estadio de fútbol. Sí, ese es el campo de San Pauli. ¿San Pauli? San Pauli. Que es un equipo muy especial, ¿no? Muy especial, sí. Para mí, el mejor. En Hamburgo hay dos equipos muy parecidos a Sevilla. Sí. Que hay Hamburgo y hay San Pauli. Hamburgo está muy lejos del centro y no sé, son gente no muy agradable. Y para mí, el equipo de Hamburgo es el San Pauli, que siempre ha estado aquí. Es el equipo del barrio. Es un club que se considera antifascista, antihomófobo. Todo el mundo es bienvenido a las gradas. Mucho mensaje también, siempre a favor de los más necesitados. Y tú eres del San Pauli también, ¿no? Yo también soy del San Pauli. ¿No te ha quedado otra? No me queda otra. Como el del Betis, no le queda otra. ¿Tú te has hecho del Betis también? Claro. ¿Por ella? No puedo elegir. ¿Y tú eres socio del San Pauli? Yo tengo el carnet, sí. ¿Tienes el carnet? Esa es una expresión muy andaluza. ¿El del Betis también te lo has sacado o no? No. ¿Pilló un poquito lejos? Todavía no. Todavía no. ¿Y algún día te lo vas a sacar o no? Pues no lo sé. ¿Para eso hay que vivir allí? Bueno, te lo puedes sacar y vivir en cualquier parte del mundo, pero lo suyo es vivir allí. Claro. Joel. A ver, hay que traer el futuro, ¿no? El futuro, el futuro, el futuro va encaminado, ¿verdad? Ya ha estado más que yo. Hombre, llevo todo el día con tu mujer hablando. De pasado, presente y futuro, Jun. Y tú vas a estar en Sevilla ya mismo. A lo mejor sí. Y me hace mucha ilusión. ¿Sí? ¿Te gustaría? Sí, sí. Es que, hombre, qué importante es eso, ¿eh? Hombre, total. Es que desde el primer día ahí me siento muy, ¿cómo se dice? En casa. En casa. Es que muy a gusto. Te pregunto ya a ti por tus suegros. Ah, ¿cómo son? Hombre. Hombre. ¿Eh? Es que esas personas que ya son mi familia, ¿no? Qué bonito eso, ¿eh? Sí, 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 es que son como dos padres más. El 60 cumpleaños de mi suegra ahí. No sé si me han besado más en algún día de mi vida. Es que nosotros damos muchos besos, de verdad. Pero genial. Y me siento muy en casa. Ha sido un placer, amigo. Igualmente. Con aplazos. Que eres un buen artista. Nos vemos en Sevilla. Nos vemos, damos un besito. Un besito. Encantada. Adiós, Max. Te veo en Sevilla, ¿vale? Adiós. Ha sido un placer, familia. Nos vemos pronto por la tierra, ¿vale? Igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.